Hola Misato, soy yo. Si recibiste este mensaje es porque seguro te causé problemas, lo lamento. Envía mis disculpas a Rizko. No me gusta pedir favores, pero me gustaría que cuidaras de mis sandías. Te pido que las riegues ahora que no estoy. Shinji sabe dónde están. Escúchame Misato, la verdad está contigo. Sigue adelante y no te arrepientas. Si te vuelvo a ver, te diré aquellas palabras que debí haberte dicho hace ocho años. Hasta luego. Sigue adelante y no te arrepientas. 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿por qué tardaste tanto?